¡Suscríbete al canal! En este momento están soplando vientos del norte a 32 kilómetros por hora, se podrían estar presentando también chubascos y por supuesto también lluvia débil en algún momento del día. La humedad que se está presentando será de un 51% y en la probabilidad de precipitación se está presentando un 30%, así que tome sus debidas precauciones. Por la noche, como se lo comentaba, los 8 grados en centígrados, con una sensación térmica pues bastante fría de los 4 grados aproximadamente, el cielo estará nublado y el viento será proveniente del norte y noroeste a 21 kilómetros por hora. La humedad que se estará presentando para esta noche será de un 63% y en la probabilidad de precipitación solamente registramos un 10%. Le comento también que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 19 minutos y la puesta la estaremos esperando a las 17 horas con 57 minutos. Y bueno, enseguida lo invito a que observemos el pronóstico a largo plazo porque para mañana miércoles mitad de semana como máxima los 15 grados y como mínima se estarán presentando los 9 grados en centígrados. El cielo estará nublado con un 30% en la probabilidad de precipitación. Para el día jueves los 15 grados y como mínima los 7 grados en centígrados, cabe la posibilidad de que se estén presentando algunos chubascos y en la probabilidad de precipitación pues sí es algo elevada de un 40%. Y para el día viernes los 20 grados parece que las condiciones climatológicas mejoran un poco y como mínima los 14 grados en centígrados, cabe la posibilidad también que se estén presentando algunos chubascos con un 30% en la probabilidad de precipitación. Pues estas fueron las condiciones climatológicas, fue un placer saludar, le regresamos con mi compañera Eliana Montelongo.